Vamos al punto, comenzamos el programa con una esperanza que se rehúsa a morir. No sé cuántas veces, son muchas, pero cuántas veces hemos dicho aquí que la reforma migratoria está muerta este año, que los republicanos la tienen bloqueada en la Cámara de Representantes y que no habrá legalización para la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Pero hay dos congresistas, uno demócrata y otro republicano, que no se quieren dar por vencidos. Comenzamos con el demócrata Luis Gutiérrez desde Washington. Congresista Luis Gutiérrez, gracias por hablar con nosotros una vez más. Un placer, Jorge. Daba la impresión hace solo unas semanas, unos meses, que la reforma migratoria estaba muerta y de pronto empezamos a ver algo en movimiento. Los republicanos dicen que a lo mejor algo puede pasar antes de agosto y ahora ustedes se reúnen con el secretario de Seguridad Interna de Homeland Security. ¿Hay esperanzas de que algo pueda pasar? Mire, Jorge, algo va a pasar. Una de dos cosas va a suceder. Si para julio los republicanos, en la mayoría en la Cámara de Representantes, no han dado un camino cierto así a aprobar legislación que el presidente puede firmar, yo creo que va a venir un decreto, tras otro decreto, de parte del presidente de los Estados Unidos, literalmente liberando millones y millones de inmigrantes indocumentados, que hoy están en peligro de deportación, como hizo con los soñadores, que ahí hay casi 600 mil de ellos con permiso de trabajo. Pero esto se los dijo a ustedes, al grupo de congresistas hispanos, se los dijo a Jay Johnson, el secretario de Seguridad Interna, que si los republicanos no hacen nada, ¿el presidente va a actuar? Es decir, ¿de tener algún tipo de deportaciones? Sí. Déjame decirle cómo es que yo llego a esa conclusión. A ver. Número uno, cuando nos reunimos con el presidente, ¿verdad? El presidente nos hizo claro a nosotros que él quería que nosotros nos reuniéramos con su secretario de Seguridad Interna, que iba a haber una revisión. Jorge, tú bien sabes, mejor que cualquier otro en este país, que el presidente ha insistido que no hay nada, absolutamente nada, que él pueda hacer sobre las deportaciones. Eso nos ha dicho un cambio. A todos nos lo han dicho, que él no puede. Muy, a todos, pero ahora, pero nosotros tuvimos una reunión esta semana con su secretario de Homeland Security, y ¿qué nos dijo el señor? Que él está revisando todos los protocolos de deportación, que él tiene medidas inmediatas, intermediarias y a largo plazo. Y déjame decirle, mi papá me decía a mí, poca palabra para buen entendedor. Y para mí es claro, después de la reunión con el presidente, y después de la reunión esta semana con el secretario, que esto es una fase nueva. Y le digo, mira, hay dos caminos aquí, y la urgencia del momento no va a permitir otro. Usted se reunió con un grupo de personas que están iniciando una huelga de hambre frente a la Casa Blanca. ¿Funciona esto? Yo creo que funciona. Y voy, esta semana invité a los demás colegas del caucus congresional hispano, a mis colegas hispanos, que vayan, no le tengan miedo, que se reúnan con aquellos que tienen hambre y tienen sed de justicia, que vienen aquí a peticionar, y todos debemos visitar con ello. Porque, ¿sabe algo? A mí me da ánimo, a mí me da gana, y a mí lo que me da es nueva energía y fortaleza saber que hay personas que están en peligro de ser deportados o se han destruido a sus familias. Yo creo que sí. Esta semana no solo me reuní con él, me reuní con 100 mujeres que vienen a través del país. Y aquí todavía tengo los lazos, ¿verdad? Aquí, rojo, que me mataron porque ellos dicen, como toda mujer, a través umbilical, ¿verdad? El cordón umbilical, este es. Las mujeres que nos da vida y nos nutran. Y esas 100 mujeres se reunieron con Valerie Jarrett, ¿verdad? Con Cecilia Muñoz. O sea, tienen poder de convocatoria esas mujeres. Claro. Ahora, sí, gracias, principales. Eso quiere decir que tienen poder de convocatoria, y cuando tienen poder de convocatoria, también pueden cambiar la manera en la que la gente piensa. Ahora, esta semana el diario de New York Times sacó un artículo muy fuerte en contra de la Casa Blanca, diciendo claramente que de los 2 billones de deportados en los Estados Unidos, dos terceras partes no tenían ningún tipo de ofensa criminal, o eran muy pequeñas infracciones de tráfico. En contra de lo que el presidente Barack Obama ha dicho continuamente, ¿de verdad cree que el presidente va a hacer algo? ¿Que va a detener las deportaciones? La Casa Blanca, lo sé, están muy frustrados porque dicen, ¿por qué me criticas a mí, a la Casa Blanca, y no a los republicanos que han parado la reforma migratoria? Yo creo que hay que criticar a los republicanos, pero también hay que tener una respuesta no política. O sea, nosotros tenemos que poner presión sobre los republicanos porque los votos existen en la Cámara de Representantes, pero a la misma vez, tú no puedes llevar a cabo esta lucha si tú no proteges lo que hoy están en peligro de ser deportados o sus familias ser destruidas por las deportaciones. Tú tienes que hacer las dos cosas simultáneamente, si no, el pueblo no va a tener confianza en ti. Número, sí yo creo que van a venir unos cambios. Y déjame decirle, cuando nosotros tuvimos la reunión con el secretario Johnson de Homeland Security, ¿qué él dijo? Él nos dijo a nosotros, yo veo un programa roto, yo quiero reestablecer nuevas prioridades y yo veo personas que están siendo afectadas adversamente por nuestro sistema de inmigración y deportación que no deberían estar. Mire, Jorge, por fin hemos roto con nuestro amigo, y para mí, el amigo, el aliado principal de los inmigrantes debe ser el presidente. Él ha demandado una revisión, yo creo que vienen unos cambios y para mí, es claro, o actúan los republicanos o el presidente a través de un decreto tras otro decreto va a literalmente liberar millones de indocumentados para que no estén en peligro de deportación. Congresista, me quedan solo unos segundos, pero cuando tantos ya se han dado por vencidos, ¿qué es lo que usted lo mantiene todavía con ganas de seguir peleando? Esto lleva años. Porque no me queda remedio. He escuchado demasiados cuentos, he visto demasiadas historias tristes, yo he visto el sufrimiento y sé que continúa. No me queda, yo que tengo tanto, Jorge, tú que tienes tanto, nosotros que tenemos tanto, y ellos que no tienen nada, ni su esposo, ni su esposa, sus hijos, hermanos sin hermanas, mire, no nos queda remedio. Y me queda a mí que la convicción del pueblo van a ganar. Nosotros somos consistente y persistente. Congresista Luis Gutiérrez, gracias por hablar con nosotros. Y ojalá gane. Gracias a usted, Jorge. Desde el punto de vista de Luis Gutiérrez, congresista demócrata, en el punto. Y así con el mismo optimismo y esperanza de Luis Gutiérrez, está el congresista republicano de la Florida, Mario Díaz-Balart. Para él, la reforma migratoria no está muerta, y él nos acompaña desde el Capitolio. Congresista Mario Díaz-Balart, gracias por hablar con nosotros una vez más. Gracias, Jorge. Lo hemos invitado al programa porque muchos teníamos la sensación de que la reforma migratoria estaba muerta para este año, pero aparentemente no es así. ¿Por qué? Porque un grupo de nosotros, como el congresista Luis Gutiérrez, un servidor y otros, no vamos a dejar que esto muera. Seguimos trabajando y ahora lo que estamos encontrando es más apoyo. Cuando otros se han dado por vencidos, nosotros hemos seguido trabajando en la legislación calladamente, negociando el lenguaje de esa legislación, y ahora estamos obteniendo más y más apoyo. Yo estoy convencido, Jorge, de que estamos más cerca que nunca lo hemos dicho muchas veces en el programa suyo y en otros lugares, que si no se logra este año, se nos hace imposible, o por lo menos casi imposible en los años que vienen, y por eso nosotros hemos seguido trabajando cuando otros se han dado por vencidos, y yo creo que lo vamos a lograr. Y si pudiera ocurrir, ¿cuándo tendría que ocurrir? Más o menos nos pudiera dar meses, estamos hablando de junio, julio, agosto, diciembre, ¿para cuándo más o menos tendría que ocurrir? Yo creo que tiene que ocurrir antes de agosto. Yo creo que para principios de agosto o finales del mes antes de ese, julio, es cuando tenemos que ya aprobarlo en la Cámara. Va a ser mucho más difícil después de eso. Estamos trabajando intensamente, contando votos, hablando y terminando las negociaciones. Ya la legislación está casi totalmente terminada, la redactación, y por eso Luis y otros, Ileana Rosletre y yo, seguimos trabajando callada pero incesantemente. Repito, cuando otros se han dado por vencidos y han criticado, nosotros hemos seguido trabajando y yo creo que traemos una oportunidad de lograrlo, Jorge. Como republicano le quería preguntar lo siguiente. La Casa Blanca y los demócratas están muy frustrados, porque se han dado cuenta que muchos en la comunidad hispana y muchas organizaciones latinas están criticando al presidente Barack Obama por las dos millones de deportaciones, y dicen que al mismo tiempo le estamos dejando a ustedes, los republicanos, salir sin ningún tipo de críticas por no aprobar una reforma migratoria. ¿Cómo lo ve usted desde allá en Washington? Bueno, sin duda ha habido muchas críticas, particularmente recientemente cuando han salido los hechos. El New York Times hizo ese reportaje hablando de que básicamente el presidente rompió su promesa cuando él dijo que nada más que iba a deportar a los que eran criminales serios, y ahora vemos que no son criminales serios, que son la separación de las familias. El presidente ha violado su palabra múltiples veces, eso hay que reconocerlo. Al mismo tiempo, ahora la decisión va a ser del liderazgo republicano, si nos permiten o no avanzar con esta legislación bipartidista, hasta ahora yo creo que nos están dando la luz verde, seguiremos trabajando. Igual que hay que reconocer que el presidente ha roto su palabra, si el liderazgo republicano no nos permite avanzar este año, también tendremos que criticarlos a ellos de una forma muy agresiva, y yo sería el primero en hacer eso. Congresista, le quiero preguntar sobre el programa de comunidades seguras que permite que los policías locales actúen muchas veces como agentes del servicio de inmigración. ¿Usted cree que este programa que ha sido muy criticado por tantos errores debe desaparecer? Jorge, si conseguimos, y es lo que estamos tratando de lograr, que se legalice las millones de personas que están aquí, un proceso de legalización, ya uno tiene sus papeles, con eso uno puede bajar, permiso de trabajo, puede viajar, puede estar aquí legalmente. Entonces, básicamente, quien hace cumplir eso, se convierte en un tema de muy poca importancia. Por eso es la importancia de reformar y arreglar un sistema que está absolutamente roto. Esa es una de las partes que, si lo arreglamos, se convierte en un tema sin ninguna importancia. Bueno, como congresista cubano-americano, quisiera cambiar de tema y preguntarle sobre la enorme controversia por este sistema que le están llamando el Twitter cubano, llamado Zunzuneo. El director de USAID, frente al Congreso, dijo que no se trataba de ningún plan para desestabilizar a la dictadura cubana. ¿Usted cree que fue una idea? Y si fue una idea, ¿por qué no hacerlo público? ¿Por qué no hacerlo abiertamente? Interesante. Fue público. Está en el presupuesto de los Estados Unidos, lo estuvo hace años. Y el que ha criticado esto en el Senado, el senador Lehi, él mismo puso lenguaje en su propia ley del presupuesto, insistiendo que el USAID hiciera lo mismo en Irán. Entonces, parece que él quiere que en Irán haya libertad del Internet, pero no quiere lo mismo para el pueblo cubano. Esto sencillamente era una plataforma para que el pueblo cubano, que no tiene acceso al Internet, pudiese comunicarse entre ellos y a través del mundo. Eso es un derecho básico establecido por todas las normas internacionales. Felicito al USAID por hacer un programa tan eficaz, fue tan eficaz, que casi 70.000 personas lo estaban utilizando. En un país donde el Internet es ilegal, hay que hacer más cosas así. Pero, congresista, si esto hubiera sido abierto, como supuestamente dijo el director de USAID, ¿por qué entonces gastar 1.600.000 dólares y decir que era para Pakistán? ¿Por qué esto no lo sabíamos hasta que la agencia de noticias AP lo sacó a relucir? ¿Por qué hacerlo escondido? Da la impresión, y lo decía el senador Lehi, que muchos de estos funcionarios de USAID son en realidad espías del gobierno americano. No, esto no es una cuestión de espionaje. Jorge, esto estaba en el presupuesto de los Estados Unidos públicamente abierto para que todo el mundo lo leyera. Pero si uno está tratando de darle oportunidades de comunicación a lugares, a países donde existen gobiernos totalitarios, como Irán, como Corea del Norte, como Cuba, uno no puede anunciarle a esos gobiernos que le vamos a dar estas oportunidades a ese pueblo para poder comunicarse. Y por lo tanto hay que hacerlo con discreción. No es una cuestión secreta, es una cuestión de hacerlo con discreción, sin letreros diciendo que esto es el gobierno de los Estados Unidos que lo está tratando de hacer. Ahora, lo que ha sido muy público es la política de todas las administraciones, el presidente Bush, el presidente Obama, la secretaria de Estado Clinton, estaba muy abiertamente, hablaba de que hay que ayudar que en los países donde no hay libertad de expresión, que puedan utilizar el Internet y buscar formas de utilizar la tecnología para que el pueblo se pueda comunicar. Eso es lo que se hizo, no se hizo de una forma secreta, se hizo de una forma discreta. Pero es interesante, el que más ha criticado a esto, y que está diciendo que el USAID no es el que debió haber sido, el que tuvo que hacer esto, le ha exigido al USAID hacer la misma cosa en otros países, pero parece que él no cree que los latinos, los hispanos, en este caso los cubanos, deben tener los mismos derechos que otras personas, que él sí quiere utilizar los fondos de USAID para ayudar en que tengan acceso al Internet. La concreta María Díaz Valar, gracias por hablar con nosotros.